que normalmente eso es lo que eso lo que estoy intentando hacer por partida 40 aquí el por partida el promedio que quiero hacerme y él por encima de eso un poquitito aquí con el señor paradox yo sí señor sí señor también nivel 6 chico vamos a intentar refinería tinder macho sí 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 esto ya o sea ya me gusta estamos en nivel 6 a puntito de llegar a nivel 7 no sé si desbloqueó algo en nivel 7 no tengo 40 y pico que con ésta está tengo más que dos así que está la que voy a usar la acá 12 muy bien muy bonita muy mucha chipiru si el vertical que se lo voy a poner vamos a probar un poquito con la con ésta con el vertical grip a ver qué tal se nos da somos del equipo ghost contra los phantom así que vamos a ver qué tal se nota y chicos es importante empezando el vídeo como siempre chicos les recuerdo a todo el mundo comentar con el hashtag team campanita o team yomo o team lo que quieran que estaré poniendo otra vez empezando otra vez con los componiendo los nombres no lo y le dije lo matejeje estaré poniendo es un mensaje de youtube estaré poniendo el vídeo como para como si fuera un saludito especial así que ya lo saben chicos team campanita y recuerden que la próxima semana habrá sorteo el sorteo de mayo siempre 500 600 700 robux yo creo que vamos a poder sortear hasta que ni hasta 800 vamos a ver disculpe mi voz todo estoy un poco ronco así que haciendo lo que puedo con lo que tengo así que no es mucho lo que puedo hacer pero oye bueno 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 y subimos de rango nivel 7 me van a dar alguna arma g36 se vamos a probarla ahora mismito cuando termina no me matan aquí la vamos a probar tenemos nueva arma desbloqueada lo cual siempre viene pero siempre viene bien eso es lo bueno de estar bien pendiente hostia no ya ya era demasiado ya era demasiado lo que quería comentar chicos esta es la última semana de exámenes y pruebas y todo lo que tengo así que una vez acabe esto vamos a cambiar horario de verano y ahí pues le voy a comentar al guito vamos a estar si todo sale bien si todo sale bien y espero que sea así y espero que sea así madre mía esta cosa brinca como el demonio esta cosa brinca como el demonio bueno desbloqueé la g36 y vamos a ver en donde es la g36 debe ser aquí quizás g36 se vamos a probarla porque vi que brinca como el demonio pero oye no pasa nada vamos a intentarla vamos a jugar con ella un ratito vamos a darle un poquito de amor bien matamos con granada que es lo importante corre bien 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 ese tipo está todavía what es inmortal el wey ese así que perfecto ese chaser lo sabía así con ver nada más el patrón de disparo tú sabes que sabes que niveles por cierto estamos en una super desventaja pero no pasa nada no había un hacker no sé si lo expulsaron de la partida si lo expulsaron de la partida es una partida con poquita gente no sé hoy he estado bastante flojito todo lo que es la partida y eso la gente hay como cuatro mil personas nada más conectada en roblox lo cual ya de por sí es un poco extraño que haya tan poquita gente conectada pero oye y no es tarde son las dos de la tarde aquí en puerto rico así que mierda y este me sale por la espalda chicos pero nada chicos vamos a hacerlo alrededor de verano ya mismo no 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 siquiera vamos a llegar a junio sino que lo vamos a hacer muy pronto y vamos a intentar una vez vuelva a coger el ritmo voy a intentar hostia santa loco pero se nota que estamos en desventaja porque te encuentras en el spawn a cinco y a seis así cinco y a seis enemigos que no debería pero bueno hombre no sabía que tenía ya emparejo la partida perfecto compañero que susto me diste granadita ese es mi kill no me gusta que gasto todas las balas para matar a alguien uno muerto y el otro herido este es el nivel 116 que va a destrozar pero bueno vamos a intentar subir un nivelcito más llegar al nivel 8 recuerden que este es el reto del paradox ahora le vamos a meter más aún así lo que estaba pensando ok está bien mala mía ya se metieron los pros no 116 perfecto mire yo el nivel más alto de mi equipo nivel 24 ellos tienen 116 84 71 60 es lo que digo o sea cuando van a arreglar esto yo creo que nunca hostia y el otro nivel 84 me huele a problemas técnicos pero bueno lo que les quería comentar chicos es que vamos a intentar ahora volver a subir vídeos diariamente y aún así vamos a llevarlo un poquito más allá subiendo loco pero es que me tienen un campeón que aquí no me puedo salir del spawn loco no salgo del spawn no salgo no puedo salir del spawn no puedo salir del spawn sin que me maten tengo que cambiar a secundaria tengo que hacer varias cositas así que muerto descargo enemigo bien 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 dios de vida por favor dale un tiro dale un tiro denle un tiro a ese tipo por favor un tirito solamente es lo que pido no pido más nada campero de mierda loco es que se la pasen todas y es que mi equipo está en la mierda o sea cuando quiera aquí pito anyway repasando todo lo que repasando todo lo que estaba diciendo voy a intentar volver a subir vídeos diarios e incluso voy a intentar subir dos vídeos diarios lo que estaba pensando era hacer un vídeo normal y uno un vídeo al día otro 99 bien bien así es que bueno otro nivel otro nivel por encima de 60 está bien 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 si a ustedes les pasa esto chicos yo no sé que ustedes hacen yo normalmente me salgo de la partida me salgo me salgo me voy a jugar otra cosa me mata me mata mira loco estaba en el piso entre los cuerpos loco ay dios mio que asquito de verdad intentar meter la granada por allá de todas maneras chicos lo que vamos a intentar hacer por fin coño lo maté el nivel 100S me ha matado mil veces mil veces me ha matado a ver si puedo hablar porque es que es que no me dejan es que no me dejan pero para nada dos vídeos diarios un vídeo del reto paradox yo me voy intentando subir de nivel y otro vídeo jugando lo que sea sea fortnite sea que ahora viene una nueva temporada que está super 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 pro y me ha encantado todo lo que he visto de vamos a coger esto solamente por ver que es la que está usando está usando la G36 pero no la 6 está usando la G36 sola si no me equivoco es la silenciada si correcto no pasó nada ya él tiene 27 estamos en patel se garantizo que no vamos a llegar bien bien cuidado le pegué pero mis compañeros son fatal pero bueno se hace lo que se puede ¿no? muerto muerto necesito cambiar la secundaria y es ya o cambio la secundaria o o la lío muerto muerto esta secundaria la odio pero a muerte la odio pero muchísimo pero bueno vamos a intentar por lo menos 35 40 kills si llego a 40 kills voy a estar más que contento porque normalmente eso es lo que eso es lo que estoy intentando hacer por partida 40 kills por partida el promedio que quiero hacerme kill por encima de eso bueno 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 necesito una secundaria mejor voy a ver 35 bueno por lo menos voy a chequear rapidito si puedo si tengo alguna otra secundaria si tengo algo mejor que esto no en cuanto desbloqueo esto nivel 17 prefiero sinceramente esta esta no la puedo poner en auto no bueno pues no pasa nada vamos allá vamos a intentar llegar a 40 kills ya que llegamos a 35 ok ya desbloqueamos el láser para el arma muerto mierda otro nivel 120 vamos allá si muy bien muy bien así que si están de acuerdo con lo que le estoy diciendo chicos dos videos diarios los directos directos pues me gustaría ya voy a hacer un video hablando de esto así que simplemente lo quería mencionar por encimita pero sobre todo quiero agradecer a todo el mundo que está apoyando el canal de verdad que le estamos dando muy fuerte es que estoy tan acostumbrado mira ese mira ese mira ese estoy tan y tan acostumbrado a tener mi mi secundaria en automática que ya hasta le extraño ya o sea ya se me hace tan difícil disparar con un arma que no sea automática de secundaria pero bueno eso es parte de y vamos a seguir jugando vamos a desbloquear nuestras armas eventualmente así que es la parte divertida del reto ya haré un video la próxima semana hablando sobre el horario de verano y todo lo que se viene haré un un post muy bonito estoy esperando también que me llamen para un trabajo mierda loco pero están todos campeando el spawn todos mira ahí abajito en ese escaloncito si puedo llegar a donde están a ver somos unos camperos de mierda de verdad estás muerto compañero muchas gracias por participar pero estás muerto yo creo que me quedé en 39 no vamos mal no vamos mal vamos a perder la partida porque mis compañeros hay unos cuantos ahí que están pausen los chicos y búsquenme en los comentarios algunos de ustedes que estén por aquí búsquenme en los comentarios es que o sea con esa pistola contra este no puedo usar secundaria búsquenme en los comentarios quien es búsquenme en los comentarios quien es el tipo con ahí estamos sorpresamos enemigos corremos vamos a correr un poquito enemigos 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 venga 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 tenemos que haber llegado a 42 por lo menos vamos a intentar llegar a 45 ahora me están disparando de algún lado hostia creo que murió murió el wey o no murió muerto ¿dónde viene loka? te estoy velando te estoy velando desbloqueamos el láser en el arma lo cual me gusta muchísimo porque uso mucho el láser en este juego iba a sacar el cuchillo pero es que se tarda tanto en sacarlo pero si hubiese tenido un segundito más lo mataba o sea le daba un cuchillazo en todas las costillas pero bueno estamos jugando muy bien la partida se está comportando muy bien el relo se está comportando bastante bien que yo con suerte espero ahora saco la obres ahora también lo que faltaba ay señor pero bueno esto es parte del reto lo que me gusta del reto es que puedo subir las partidas aun así no aun así no mate hostia por favor o sea parren esto y miren miren la gente y busquenme la persona parenla ahí busquen ahí quien es la persona que tiene la peor puntuación de la partida me lo buscan me hacen el favor me lo buscan mira esto campeando el spam se puede ser más rata imagínate estar en nivel nivel 90 y tener que campear para matar gente campear el spam para matar gente que tristeza de vida de verdad muérete ya coño uff tira la granada 8 de vida serio 8 de vida el problema es el problema es que mis compañeros no no me ayudan pero para nada no hacen nada no hacen absolutamente nada pero bueno le estamos demostrando que tenemos fuerza quedamos bastante fuerte muy bien 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 12 hostia muerto si no me equivoco por aquí hay otro más no todos están muertos bien veo al link que viene por ahí vamos a aguantar la granada lo más que pueda y la zumbamos así con suerte me hago un kill con granada bien al final 52 33 más kill que el nivel 117 la vergüenza la vergüenza dios mío pero bueno chicos espero que les haya gustado la partida de hoy ya saben que si les gustó les van a dar like comentar suscribirse y hasta el próximo video chicos adiós chau 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 chau